¡Ay! ¡Necesito dinero! ¡Déjenme bajar! Necesito dinero, pero mucho dinero Para ver si te compro lo que te queda de corazón Bien, bien, el diario La República ha traído el día de hoy Una muy buena plana y un buen informe Sobre la matanza de campesinos en Piura, en Mahat Han matado salvajemente, han asesinado, esa es la palabra Han asesinado salvajemente a campesinos en Mahat ¿Por parte de quién? Por parte de las empresas mineras ¿Dónde está Jorjito del Castillo? Escondido por ahí Que es el gran defensor de las empresas mineras ¿Dónde está el primer ministro Javier Velázquez Quequén? Escondido por ahí Matanza, asesinato en Mahat Revisen la primera plana y la información de este diario De otro lado, el diario Perú 21 Informa otra payasada más Otro acto de corrupción de Luis Alba Castro ¿Qué tal Jarana? Dice Perú 21 Sigue la Navidad de Alba Castro Regaló 15 mil dólares en el Congreso Presidente del Parlamento Subsidió espectáculo de Fabiola de la Cuba En Trujillo, válgame Dios Para eso llegan al poder, pues Para eso llegan al poder estos corruptos Y aquí tenemos, estamos mostrando La primera plana del diario La República Donde nos informa Y para el escándalo El doctor, el médico Hugo Díaz Lozano Estaría debiendo A esa luz Cerca a un millón De nuevos soles ¿Por qué razón? Porque ha vendido medicina Cuestionada Medicina que ha sido rechazada Por organismos de salud ¿Y quién es Hugo Díaz Lozano? Es el médico De cabecera Del último hijo Del presidente de la República Alan García Pérez De Antón ¿No es cierto? El hijo de la señora De altas cualidades Como dijo El presidente de la República Entonces privilegian en esa luz Dice el diario La República A A El médico Del hijo De Alan García Y este señor Estaría llevándose A su patriquera Más de Treinta y dos Millones de soles En negocios Con el Estado Es el compañero Pues El compañero Hugo Díaz Lozano Que facilitó Las boticas Trucha Las boticas Del pueblo ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Cuando Alan García Salía con su propaganda De las boticas Del pueblo Es que él sabe Pues Sabe que nuestro pueblo Como es un pueblo Trabajador Como es un pueblo Preocupado En muchas cosas Olvida rápido Pues Olvida rápido Entonces sacó Esa cortina De humo De las boticas Del pueblo De esas boticas Del pueblo Ahora No sirven para nada No funcionan Y ahí Entraba esta medicina De Hugo Díaz Lozano ¿No es cierto? De este doctor Con su empresa Skep Si no me Si mal no Me equivoco ¿No es cierto? Y Es que La empresa Es que SRL ¿Correcto? Y Simple y llanamente Regalaba medicina A los pobres Que lo necesitaban Por cierto Y de donde sabemos De repente Hasta medicina malograda ¿No? Porque el que tiene plata Es perverso Pues ¿No? Ah si es pobre Que se muera Pues no Un pobre más muerto Que al contrario Hacemos un bien ¿No? Su pobreza termina Que se muera el pobre Nosotros si Como somos millonarios ¿No es cierto? Como conducimos el país Tenemos que vivir Pues ¿No? Con toda la bollería Llamada Nombre y distrito Amigo Que se muera el pobre No Yo O ¿No? Gracias.